Somos vecinos, este año en el 6 de febrero asumí como párroco aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Huincarrenanco. Así que bueno, estamos conociendo y acá en este tiempo entrando en la vida de los pueblos del sur de la provincia. Las autoridades ahora han empezado a tomar cuenta y la sociedad en general, no, de este problema que significa para todas las sociedades ya lo que es el problema de la droga. Un flagelo que parece cada vez irse más profundo y más evidente también, ¿no? Sí, sí, ese es uno de los flagelos más grandes que tenemos en este momento y donde, sí, es una realidad difícil, un entramado muy complicado, ¿no? Y cuánto daño hace a nuestra sociedad y sobre todo a los más jóvenes por esta realidad. ¿Están particularmente ahora o estuvieron siempre y ahora se hacen evidentes? Puede ser que ahora sea un poco más evidente, pero creo que también la realidad social de estos tiempos hace que también sea mucho más fuerte, ¿no? No es que en mi época no sucedía, pero sí no se veía con la fuerza que se ve en este momento. Como los jóvenes, cuando vos te pones a charlar con un joven y realmente empiezas a sacar de su corazón todo lo que hay y empiezas a sincerarse, te das cuenta de que esto es mucho más grande de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, como te voy a decir, en mi tiempo no es que no existía, estaba, pero no se veía con la intensidad que veía, ¿no? Cuando vos salías o en tu momento, ¿no? De juventud, cuando uno se movía en los diferentes ambientes de ese momento, se sabía, pero no era tan público como es ahora, ¿no? Y cómo está el acceso tan fácil, como los mismos jóvenes te lo dicen y te plantean y te dicen dónde conseguir o dónde encontrar diferentes sustancias o lo que sea. En el mes de mayo estuvo en la parroquia la visita de Monseñor Uriona como parte de la visita pastoral. Exactamente, en el mes de mayo estuvo Monseñor Adolfo, estuvo desde el lunes 23 hasta el jueves 26, estuvo participando de la vida de la comunidad en Huincar Renanco, sí. Bueno, ¿y qué imagen se lleva el hecho de haber pasado esa semana con Monseñor? No, no, es la misma imagen que tengo desde el momento que he llegado y que se puso en contacto con nosotros, ¿no? De un padre que le gusta acompañar, estar al lado de sus sacerdotes, escuchando, mirando la realidad donde están insertos y cómo vivimos nuestro ministerio, ¿no? Pero no desde la mirada que vigila, sino la de un padre acompañando, ¿no? Y sobre todo acompañando, conociendo, ya que hace un año, recién que está aquí entre nosotros, un año y más, unos meses, conociendo al pueblo que Dios le ha encomendado y entonces conociendo las diferentes realidades de los diferentes pueblos y ciudades que le tocan pastorear, ¿no? Bueno, ¿y qué imagen tiene del Santo Padre? Bueno, el Papa Francisco, que además de ser latino, es argentino, bueno, con una mirada muy particular de la iglesia de esta época, ¿no? Sí, es un Papa que tiene esta característica de haber sido pastor, de haber sido párroco, ¿no? Entonces tiene este corazón de pastor que ha caminado entre medio de su pueblo y que camina, no es que los otros no lo hayan hecho, ¿no? Pero tiene la impronta que para nosotros justamente es mucho más cercana porque es la impronta latinoamericana. Entonces, obviamente que para nosotros es más fácil entender su gesto, entender su movimiento, sus palabras, ¿no? Entonces, tengo una imagen realmente muy linda y una alegría que en este tiempo Dios nos haya regalado esta gracia de un pastor latinoamericano, ¿no? Gracias. 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 Gracias.